Hola chicos, soy Ana y en este vídeo les voy a contar todo sobre el curso Costura PM Plus, mira hasta el final de este vídeo. Si estás interesado en el curso Costura PM Plus, sigue este vídeo hasta el final porque te contaré todo lo que necesitas saber sobre el curso Costura PM Plus y todas las información sobre el curso Costura PM Plus y también dar mi opinión sobre el curso. También traigo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que te voy a decir. Lo primero que debes saber sobre el curso es Cuidado con el sitio web donde vas a comprar el curso Costura PM Plus, porque este curso solo se vende en la página oficial y para que no corras ningún riesgo, te dejo la página oficial en la descripción de este vídeo para que puedas acceder a él de forma segura. Ahora te voy a contar el curso Costura PM Plus. Se curso Costura PM Plus, se es bueno, si funciona y si vale la pena comprarlo. En este curso de Corte y Confección Online con más de 400 clases en las cuales aprenderás todo el proceso de confección textil, desde cómo tomarte las medidas y preparar los patrones bases, hasta cómo modificarlos según el diseño que quieres lograr y el procedimiento necesario para armar una prenda superior. Comenzaremos por lo más básico, aprenderemos cómo tomar medidas de ropa para dimensionar la prenda y cómo hacer patrones de costura básicos para prendas superiores, faldas y pantalones. Entenderemos cómo tomar medidas del cuerpo para confeccionar ropa con las dimensiones exactas y cómo transferir esas medidas a los patrones vistos. Un punto bastante importante de la creación de prendas es el uso de la máquina de coser, es por eso que en este curso de Corte y Confección Online, reservamos algunas clases para aprender cómo usar una máquina de coser para principiantes y entender qué tipo de máquina de costura necesitamos para confeccionar ropa. Con los patrones de costura creados y el conocimiento del uso de la máquina de coser revisaremos cómo cortar y armar nuestras prendas. Aquí entenderemos, de forma práctica, cómo posicionar los moldes en la tela para cortarlos, veremos algunos tips de corte y aprenderemos a armar nuestra prenda. Finalmente y para terminar nuestra prenda con un acabado profesional, veremos cómo hacer las terminaciones para mangas, distintos tipos de escotes y ruedos. En el curso Costura PM Plus Averete. Acceso completo a todo el programa. Su acceso quedará habilitado para toda la vida. Bono de asesoría. Acceso a un certificado digital de reconocimiento. Así que cuando finalices este supercurso te habrás convertido en un experto con los conocimientos necesarios para poder emprender. Entonces, en mi opinión, este curso es muy completo, bueno y si funciona, vale la pena adquirirlo y estudiarlo para ponerlo en práctica y empezar a emprender un negocio en casa aún sin tener experiencia, quedarás muy satisfecho. Y podrás hacer un buen ingreso extra, o incluso una fuente principal de ingresos, esa es mi opinión, espero que te ayude. Incluso hay mucha gente con grandes resultados con el contenido enseñado en Curso Costura PM Plus. Si estás pensando en adquirir el Curso Costura PM Plus, puedes comprarlo sin miedo porque seguro que quedarás muy satisfecho con él. Pero repito, tenga cuidado en el sitio web donde lo va a comprar para no terminar cayendo en estafas de sitios web falsos. Y para ayudarte dejo aquí en la descripción de este vídeo, la página oficial del curso con garantía para que accedas. Espero haberte ayudado con esta información, quédate con Dios y hasta luego.